Cuando estés triste, ponte a cantar. Cuando estés alegre, a llorar. Cuando estés vacío, de verdad vacío, ponte a mirar. Lactrodectus matans, una de las arañas más importantes en la República Mexicana, aunque todavía hay otra. Esta se conoce con el nombre común de viuda negra. También en México es conocida como la araña capulina o viuda negra, porque hay una frutita que se llama capulina. Los que vivieron alguna vez en México es sumamente famosa. La hembra mide 35 milímetros, pero con las patas extendidas. Es de color negro brillante y posee una mancha de color rojo en forma de reloj de arena. Esa va a ser la característica importante, lo que me va a decir el paciente si acaso alcanza a capturar a la araña. El hábitat favorito de esta araña es cerca de la tierra y en puntos abrigados y oscuros, aunque también puede estar en hendiduras debajo de las piedras, en las plantas, en grietas, en agujeros, en terraplenes de suciedad y en graneros. La hembra se denomina viuda negra porque cuando se aparea se come al macho. Otro dato importante es que solo la hembra tiene veneno, de ahí su nombre. Epidemiológicamente es importante en la República Mexicana porque predomina en el centro de la República Mexicana y un poco entre Durango y Chihuahua. Pero eso no quiere decir que en otras partes no exista de la República Mexicana. Afecta, bueno, es más fácil que pique a un niño y a un anciano. Si es que los niños son los más afectados por esta arañita, así que la mayoría son pacientes pediátricos o geriátricos. La patogenicidad de esta araña es producida por una neurotoxina, similar un poco al de Clostridium tetani. Bloquea la transmisión de impulsos nerviosos paralizando el sistema nervioso central y produciendo dolores musculares intensos. La toxina es denominada latrotoxina, entonces produce una disminución de la acetilcolina, no acaba con ella, sino que al producirse la sinapsis se produce una especie como de pequeño shock, como el que se produce cuando se juntan dos alambres y es cuando se produce el espasmo. El veneno de esta araña es peligrosa y puede llegar a ser fatal, especialmente cuando el paciente no se trata a tiempo. Afecta mecanismos de acción neuromuscular y altera la cinética de los iones sodio y potasio en la sinapsis. En el sitio de la lesión va a haber un dolor leve, a veces imperceptible, pero va a haber la presencia de dos puntos equimóticos producidos por los quelíceros, que vienen siendo como si fueran dos colmillitos si se tratara de una víbora. Y entonces aquí empieza a haber, después empieza a haber dolor en el sitio de la lesión y empieza a haber astenia, adinamia, diaforesis, cialorrea e hiperreflexia. Y luego ya en el caso moderado, entonces el cuadro anterior está acentuado, hay lagrimeo, hay espasmos, hay contractura o rigidez muscular. Cuando es severo, hay miosis, midriasis, confusión, alucinaciones, trastornos de ritmo cardíaco y broncoespasmo y la muerte puede ser en 24 horas. También puede haber transpiración excesiva, taquicardia, arritmia cardíaca, vientre de tabla. El tratamiento va a ser gluconato de calcio al 10% para el dolor y espasmos, anticolinesterásicos, analgésicos, miorrelajantes y suero antilactrodéctico. El antídoto que se utiliza para neutralizar el veneno de la viuda negra fue preparado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y es llamado ARACMIN. Su efecto empieza en 15 minutos. Es sumamente importante tener el antídoto. Es sumamente importante tener el antídoto. Es sumamente importante tener el antídoto.